También el delincuente anda nervioso. Martín Orozco Sandoval, el exgobernador delincuente de Aguascalientes, quien camina por la calle solo porque está libre bajo fianza, dentro del proceso que se le sigue por el robo de varios terrenos que fueron propiedad del municipio de Aguascalientes, hoy está más cerca que nunca de volver a hacer eso donde ya estuvo en una ocasión. Y es que pese a las chicanas, presiones a todos los niveles y acciones presuntamente retardadoras, no ha conseguido detener el proceso que se le sigue por la desaparición forzada de un pepenador, quien presuntamente se habría metido a robar a su casa. Hasta el momento, por este caso se encuentra preso el exdirector de la Policía Ministerial, René Carrillo, y fue detenido el comandante Rojo, quien se suicidó en extrañas circunstancias cuando era llevado a declarar al juzgado. Tan nervioso anda Martín Orozco, que el pasado fin de semana citó un desayuno de urgencia a todo su cuerpo jurídico, con el objeto de tratar de detener el proceso con otra más de sus chicanas. Y es que el rumbo que siempre ha tenido este procedimiento apunta tanto a él como a Enrique Morán Fass, quien fuera su secretario general de gobierno. Y no tienen para dónde hacerse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!